En un operativo implementado por policías municipales y estatales la madrugada de lunes en las inmediaciones del municipio de Jalpan de Serra, fueron aseguradas dos personas quienes viajaban a bordo de un vehículo compacto en donde transportaban más de 280 dosis de diversas drogas. Según el titular de Seguridad Pública Municipal, Luis Fernando Ibarra, la detención se logró gracias a la instalación sorpresa del operativo conjunto, por lo que en uno de los puestos de vigilancia, en donde tras realizar una supervisión de rutina en el interior del vehículo, fueron localizadas 280 pequeñas bolsas con porciones individuales de pequeños cristales transparentes, así como algunas bolsas más con hierba verde con características similares a las de la marihuana, así como dinero en efectivo. En uno de estos puestos de control precisamente que estábamos haciendo de manera coordinada con la policía estatal, pues se tuvo el aseguramiento de un masculino que traía entre el vehículo una importante cantidad de sustancias, más de 280 dosis o paquetitos de los que le llamamos nosotros de sustancia cristalina con características relacionadas a una sustancia que es conocida como el cristal y 17 paquetitos de hierba verde con características similares a la marihuana. Entonces, esta persona fue presentada junto con las sustancias o el producto y el vehículo hasta San Juan del Río, al Ministerio Público Federal. El titular de seguridad informó que los detenidos, un hombre y una mujer de entre 20 y 30 años de edad, aparentemente pareja sentimental, luego de escuchar sus derechos, fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal por delitos contra la salud. El hombre, quien fue identificado como José Guadalupe N., habitante de la colonia El Coco, en Jalpan de Serra, el pasado 17 de febrero del presente año, en otro recorrido de vigilancia cerca del auditorio municipal, había sido detenido y presentado ante la Fiscalía General del Estado con sede en Jalpan de Serra, luego de que le fueron localizadas cuatro bolsitas con polvo granulado muy similar a la droga conocida como cristal, además de 12 mil pesos en efectivo, por lo que ahora, según el titular de seguridad pública, por la cantidad decomisada de ser encontrado culpable, podría enfrentar al menos cuatro años de prisión. Informo para Noticias RTQ, Beatriz González.